Estaba estudiando, acá tengo justo unos apuntes de inglés, de inglés para el examen del Tauville, bueno, creo que saqué 9 de 10, así que vamos bien, vamos bien. Ok, perfecto chicos. Entonces, vamos a hacer una repetición, una forma de repaso de la clase pasada, ¿no? ¿Se recuerdan? Hemos estado hablando de lo que vendría a ser, pues, Future Senses, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos visto el Bitcoin 2, hemos visto también el Will, y también un poco de Present Continuous, Oriental, and Future Tense. Ok, en esta ocasión, vamos a ver unos ejercicios acá para recordar, ¿no? Aproximadamente de qué se trata, a pensar lo que hemos aprendido en la clase anterior, y de ahí podemos ya, creo, conveniente, pues, comenzar con la clase del temario de hoy. Entonces, avíenme chicos, a completar las oraciones con la respuesta correcta. A ver, primera oración. First conversation. Dice, will it rain tomorrow? I don't think so, but I take an umbrella just in case. ¿De acuerdo, verdad chicos? A ver, por el chat chicos, ¿cuál es la respuesta? Uno, dos. ¿Cómo era? A ver, acá no. Uno, o dos, ¿no? But I will, ¿no? Exactamente, perfecto. A ver, Mariano dice, will. Christopher will. Miriam will. Ok, perfecto. What about the second conversation? Will she finish her project on time? Yes, she submitted before the deadline. ¿Otra vez, Will? Bien, 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 bien. She will submitted before the deadline. ¿Qué pasó, Josué? ¿Qué pasó? Se le escapó en dislike, creo. Ok, siguiente. ¿Me puede decir? Lucía, de casualidad, habrá una posibilidad de que me puedas hacer con la sala, por favor. Por si acaso. Ok, chicos. Entonces, tercera conversación. Will they arrive on time? No. They make it before the meeting starts. They won't make it before the meeting starts. Exacto, chicos. Muy bien, a ver, vamos a ajustar un poquito acá lo que me debería ser la reunión. Vamos a desactivar los videos. Y... Eso. Listo, perfecto. Sigamos. Siguiente tanda. Next lot of exercises. Kids, we have here. Ahí está. Ok, a ver. Primera, segunda, tercera, cuarta. La primera. Will she need help with the presentation? No. She won't, right? Yes. No, she won't require any assistance. She is well prepared. Second conversation. Will he change his mind about the trip? Nope. He won't to, no? Again? Yep. No, he won't back out. He's excited to go. Mm-hmm. Mm-hmm. What about conversation number three? Will she attend the meeting tomorrow? Yes. She will. No? Tenemos un yes. Entonces, no puede haber un not otra vez acá. Tiene que ser sí o sí. Will. Yes, she will be there. It's an important discussion. What's wrong? Siguiente. Number four. Will they win the game? Yes. They will emerge victorious. They're a strong team. No? Sí, perfecto. Exactamente. Muy bien. Lady latino, lucero igual, marisol igual. Perfecto, chicos. Exactamente. Entonces, me parece que está bien lo que hemos visto ese día. Ok. Vamos a ver el tema de hoy día. A ver. Eso es B1, ¿no? Aquí está B1. Tras de dos. Perfecto. Ok, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es present perfect, ¿no? Un poquito de lo que es for, un poquito de lo que es since, must, might, may, will probably, eh, un poco de vocabulario, ¿no? Orientado a lo que vendría a ser time and work. Ok, chicos. Pero antes de comenzar, pues, deberíamos tener algunos conocimientos previos, ¿no? Ya como que bien dados por sentado para que podamos entrar de lleno en este tema. Comenzando por saber cuándo usar have y cuándo usar has, ¿no? Como verbo detener o como verbo auxiliar. Ok. Acá, Piero Gamer nos dice, profesor, una pregunta. ¿Me puede explicar en qué caso se utiliza Will? He won't resume me, please. Ah, hola. Te preocupo. A ver. Will vendría a usarse, ¿no? En Future Tense. Es cuando nosotros queremos usar predicciones. Cuando nosotros tenemos intenciones orientadas hacia el futuro. Digamos, vas a, no sé. Vas a ir de paseo mañana. Entonces dirías, I will go, ¿no? On some kind of trip with my family tomorrow, ¿no? El will básicamente vendría a ser la parte afirmativa. Y el won't vendría a ser la parte negativa. La verdad, quiero explicarte, will y won't. De canto ahorita en unos pocos minutos va a ser un poco complicado. Lo que te sugiero es ir a la página de ITEC en YouTube, ¿no? Que tenemos. Vas a la página de ahí y revisas la clase de ayer, del día martes, que posiblemente ya lo deben haber subido. Y ya básicamente vas a estar mucho más informado de lo que te puedo explicar en tres, cuatro minutos. Ok. Mientras se va desarrollando la clase, voy a buscar el link, ¿ok? Y te lo facilito. Bien. Continuemos. Ok, Piero, tienes que estar atento entonces a esta, ¿eh? Bien. A ver. Como les estaba comentando, vamos a tener have or has acá en este caso como un verbo auxiliar, ¿ok? En este caso, have or has no va a significar poseer, sino que va a ser un verbo auxiliar que nos va a ayudar a nosotros a formar oraciones en perfect tenses. ¿Ok, chicos? Entonces, la clave es recordarse que I, you, we, they se usan con have, mientras que he, she, it se usan con have, ¿ok? Los que están en tercera persona se usan con have, mientras los que no se van a tener que usar o relacionar con have. Otra cosa muy importante es tener en cuenta las diferentes en que un verbo, pues, va a variar, ¿no? Las diferentes formas en las que un verbo va a variar. En este caso, por ejemplo, tenemos acá tres formas, ¿no? Tenemos el presente, tenemos el pasado y tenemos el participio, ¿no, chicos? Entonces, el presente es clásico, ¿no? Es el verbo infinitive. Walk, read, take, eat, ¿no? Pero nosotros si queremos cambiar estos verbos a su forma de pasado, pues, van a sufrir modificaciones en base si estos son regulares o irregulares, ¿ok, chicos? Entonces, si son regulares, simplemente se aumenta un ed, como en este caso, ¿no? Mientras que si son irregulares, como por ejemplo, el caso de take sería, ¿no? Took o el caso de eat, que sería eat, ¿ok? Walk, read, vendrían a ser en cierta forma regulares y took y ate, ¿no? Que se forman a partir de estos dos de acá, vendrían a ser, pues, verbos irregulares. Ok, chicos, esto, pues, no hay una regla que te defina cuál es regular y irregular. Lo ideal es memorizarse cuál de ellos es escrito en cierta forma, en su forma de pasado, en su forma de participio, ¿ok? Lo mismo, algunos de estos verbos en su forma de participio van a ser escritos de la misma manera, tal vez como read, o tal vez como walked, ¿no? Sin embargo, hay otros que, por ejemplo, como take, varían sus tres formas. Taken, ¿no? O acá igual, iren. ¿No, chicos? Entonces, esto, pues, no tiene truco. La verdad, lo único que tienen que hacer es memorizarse cada uno de los casos. Ok, chicos, entonces, de tarea. Si es que no lo han hecho, pues, vayan memorizándose. Aunque para intermedio, pues, ya se deben saber al menos los verbos comunes que hablamos en todos los días, ¿no? Ok, entonces, vamos a hablar un poco de present time, ¿no? Present time, no para nosotros expresar ideas que están en presente, pues, vamos a tener muchas formas. Vamos a tener present simple. Vamos a tener present continuous. Vamos a tener present perfect simple. And present perfect continuous. Ok, cada uno de ellos nos sirve para explicar o hacer, este, declaraciones de diferentes formas. Ok, por ejemplo, el present simple nos sirve para nosotros hablar de verdades genéricas o hábitos recurrentes. El present continuous nos sirve para hablar de acciones en progreso en el momento actual. Present perfect simple nos ayuda para hablar de acciones completadas en un tiempo específico, ¿no? Alguna acción que comience en un tiempo específico y posiblemente la sigamos haciendo. En el caso de present perfect continuous, que vendría a ser el último, vendría a ser de acciones que comenzaron en el pasado y continúan hasta el día de hoy. Ok, chicos, entonces, estos vendrían a ser, pues, los tenses que nosotros vamos a tener para present time. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar un poco más específicamente de present perfect simple. ¿Cuándo usamos present perfect simple? El present perfect simple lo vamos a usar en situaciones que comenzaron en el pasado y aún son verdad, ¿no? O también acciones completadas en un momento del pasado, el cual no es mencionado. Así como también acciones completadas recientemente. Aquí está la estructura gramatical. A ver, lo vamos a copiar acá. Agrandamos un poco, lo ponemos en azul, es todo gordito y ya está perfecto. Entonces, normalmente siempre vamos a comenzar por un subject, ¿no? No, que vamos a tener acá. Puede ser, ah, you, we, they, he, she, it. Puede ser, Paul, Lorena, Luciano, etcétera, etcétera. Y luego vamos a aumentar lo que vendría a ser el verbo auxiliar, que en este caso vendría a ser have o has. Ok, chicos, va a ser have en el caso de que tengamos estos de acá. O en el caso de que tengamos, pues, sujetos que pueden ser replantados por estos pronombres, ¿no? Mientras que has vamos a tenerlo en el caso de que tengamos he, she, it o sujetos que pueden ser replantados por he, she, it, ¿no? Como tal vez Paul, Lorena o mi gato, ¿ok? Y luego de eso vamos a aumentar lo que vendría a ser el verbo en su forma de past participle. Por ejemplo, en este caso, el verbo que han modificado acá es it, ¿no? Que termina convirtiéndose en itsen, ¿ok? Este verbo, que es el verbo en su forma de presente, no está en su forma de pasado, chicos. Está en su forma de participio, ¿ok? En su forma de participio. Para eso, pues, tienen que recordarse, como les estaba comentando desde hace un momento, cómo escribir cada uno de los verbos en su forma de participio. Bueno, esto vendría a ser en el caso de statement form, ¿no? Cuando nosotros hacemos afirmaciones o simplemente mencionamos cosas. No estamos negando a nada. Ahora, sin embargo, en el caso que nosotros queramos negar cosas, vamos a tener que agregar un not que va a ir después del verbo auxiliar, que sería have o has, ¿no? Entonces, tendríamos have, ¿no? O has. Y luego tendríamos que agregar el not. Y ya está. Ese caso de los dos, bueno, donde tenemos have o has, se puede encontrar. Podemos formar un haven, como están viendo al principio, ¿no? Que sería la contracción del have not. O también podemos poner has no, que vendría a ser la contracción del has not. Y ya. Ok, chicos. Entonces, clave. El not tiene que ir después del verbo auxiliar. No tiene que ir antes. Ok. Esto no es correcto. Not have. Not has. Eso está mal. Ok, chicos. No lo vayan a hacer. Vamos. Vamos a tachar. Bien. ¿Qué más? El verbo. El verbo va a seguir en la misma forma. No va a variar. No va a convertirse a ver infinitiv. No va a convertirse. Va a seguir en su forma de pasado participio. Ok, chicos. Y pues luego, pues, pueden poner un complement, ¿no? Información extra adicional para que puedan completar su idea. Ok. ¿Qué más? Luego tendríamos lo que es Question Form, ¿no? En Question Form, bueno, va a ser básicamente lo mismo. Lo único que tienen que hacer es invertir las cosas al principio. Si antes comenzaban con el Subject, ¿no? Y luego aumentaban el verbo auxiliar. En este caso, en esta situación, van a tener que hacer lo contrario. ¿Ok? Van a tener que invertir las cosas. Cuando queremos formar oraciones que están en formas de preguntas, vamos a tener que comenzar ahora con el auxiliar y luego vamos a seguir con lo que vendría a ser el sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, Have I eaten today? ¿No? Or has he eaten today? Por ejemplo, ¿no, chicos? Ok. ¿Qué más? Ah, tenemos un pequeño contraste acá de inglés británico con inglés norteamericano. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a agrandarlo. Ahí está. Dice, ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que en inglés americano, el past simple, ¿no? El pasado simple es normalmente más usado en vez de present perfect simple. Ok, chicos. Entonces, es más probable que una persona que está en Estados Unidos exprese una idea que está en el pasado usando, pues, pasado y no presente perfecto simple. Por ejemplo, si están en Estados Unidos, es más común tener una conversación como esta, ¿no? Did you find the answers yet? ¿No? I already found the answer. Mientras que en Inglaterra o Reino Unido, United Kingdom, es más probable que se escuche, Have you found the answers yet? ¿No? Oh, I've already found the answer. Ok, chicos. Van a tener esos ciertos contrastes. Si alguno necesita eventualmente, no más que nada para avanzado, pues lo puede usar. Yo los pongo a disposición por si alguno de ustedes lo puede incluir en su día con día. Ok, ¿qué más? ¿Qué significa esto? Nosotros normalmente tenemos el verbo get, ¿no? Este verbo get, en pasado es got. En participio vendría a ser got o got it. ¿No? ¿Cuándo podemos usar las dos opciones? Got, vamos a usar en el caso de que nosotros estemos hablando, pues, de cualquier cosa que no involucre obtener, convertirse o moverse. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tendríamos, I haven't got, I haven't got in the books yet, ¿no? Que significaría, I haven't bought books yet, mientras que en Inglaterra sería, I haven't got books yet. Ok, chicos. Bien, bien, bien. Recuerden, cualquiera de estas dos formas son válidas. Pueden escribir got, got it, siempre y cuando el verbo es por el que estén preguntando sea el verbo en su forma de participio. Ok. Ok. Profesor, una pregunta, si les hubiera, no, 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 no. Al final las clases verán el juego cajutsí. A ver, ahorita le voy a pasar a nuestro amiguizo, pues, la clase de una vez. Ok, chicos. Entonces, mientras yo voy buscando la clase, esa vendría a ser la tanda de ejercicios, ¿no? Relacionado a la que es Present Perfect Simple. Entonces, lo que me gustaría que hagan cada uno de ustedes es que vayan encontrando las respuestas, las vayan anotando en un costadito, y luego cuando yo voy pasando a resolver la 1, la 2 y la 3, pues, me vayan ayudando a encontrar las respuestas correctas. Ok, chicos. Entonces, les voy a dar un minuto en lo que me cuesta, pues, buscar la clase del día de ayer. Acá está. Ok. Hay 93 visualizaciones. Supongo que mucha gente no ha entrado a la clase. Teacher, por favor, puede enviarnos su material didáctico. Tengo entendido que Lucía se los facilita por la comunidad del grupo. Yo no tengo forma de pasártelo tal vez a mi correo si es que me mandas un mensaje, pero lo más probable es que Lucía se los facilite. ¿Tendrías que unirte a la comunidad de Inglés Intermedio B1? Ajá, ajá. A ver, a ver, ¿cómo es esto que yo estaba buscando? Ah, ok, acá está. Perfecto. Listo. Ajá, ahí está Lucía. Escríbenle y fácilmente se van a poder unir a la comunidad y van a ver todos los materiales de trabajo que hemos estado viendo acá. Pero, ok, chicos, entonces vamos a comenzar y ya, de una vez, de una vez. Ajá. Ok, número uno. She friends several times. ¿Qué sería? Have or has visited? Opción A, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Qué es la siguiente? La de abajo, la de abajo. Day. Opción 1 o 2, pongan A o B nomás, chicos, para que no se hagan boliches. A o B, más fácil, A o B, ok. Les voy a poner los números, ok. Vamos a ir así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, ok, a ver, a ver, a ver. Number 2. Option A. Exactly. What about option, sentence number 3. What about the third clause we have here? I have read, no? I have read, did we go ready? Exactamente. What about number 4? He, ok, I can only say has, has not eaten lunch yet, no? Muy bien. What about number 5? What about number 5, guys? We have seen that movie before, no? Exacto. We have seen that movie before. What about number 6? Luder Ray again? She has visited, ok, yeah, she has visited France several times, no? Muchas veces. Ok, let's go with number 7. Day, a new car recently, no? Half, yeah. What about number 8, guys? He has been, he has been, he has been, he has been to New York, no? Exacto. He has been to New York three times. Ok. What about number 9? We have seen this movie before. Exacto, chicos. Bien, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de los consejos útiles. Ok, cada vez que vamos a ver tiempos perfectos, no? Normalmente, pues, vamos a ver estas cositas que vamos a estar viendo a continuación. Vamos a estar viendo for, vamos a estar viendo since, vamos a estar viendo just, vamos a estar viendo ready, vamos a estar viendo yet, vamos a estar viendo ever, never, and it's the first time. Ok, normalmente siempre vamos a ver estas palabras, no? Estas frases, cada vez que queremos expresar estas ideas. Entonces, chicos, es ideal, pues, saber qué significa cada una de ellas, no? Sin embargo, pues, como es intermedio, vamos a reducir un poco la lista para que sea un poco más comprensible a las dos primeras, que vendría a ser for and since. Ok, a ver, for vendría a ser una palabra que nosotros vamos a usar en el caso de que nosotros queremos explicar o expresar por cuánto tiempo hemos estado haciendo una acción. Ok, for five years, for over five years, for six years, for seven years, for five days, no? Mientras que since, la segunda palabra que ven abajo, vendría a ser desde, desde qué año, no? Since 2016, since we were friends, no? Desde sea que haya comenzado la actividad. Ok, chicos, entonces, por ejemplo, con for tendremos, she's taught German here for over five years, no? Mientras que para since sería, Mr. Gray has taught French here since 2006. Ok, chicos, bien, entonces, recuerden, for, para expresar cantidades, no? De tiempo, seis años, cinco años, cuatro días, tres días, incluso hasta minutos, no? Mientras que since vendría a ser en el caso de que nosotros queramos explicar desde cuándo? Desde que somos amigos, desde que lo conocí, desde 1982, desde el día lunes, no? Etcétera, etcétera, etcétera. Los demás no los vamos a ver, chicos, ahorita. Posiblemente si es que hay B2, lo podríamos ver más en detalle. Ok, vamos, vamos, vamos a ver. Vamos con ejercicios, chicos. No hay mejor forma de asimilar la práctica, digo, la teoría que con la práctica, no? Bueno, entonces, chicos, les doy un minuto hasta las ocho y treinta y dos para que vayan viendo cuál podría ser cada una de las respuestas. A ver, chicos, un minuto hasta las ocho y treinta y dos. A ver, a ver, a ver, ocho y treinta y dos. Un minuto para comenzar. Listo. A ver, voy a poner los numeritos por acá. Cinco. Seis. Perfecto. Vamos a comenzar. What about number one? I have lived in this city since five years, for five years. Option number eight, right? Yes, option number eight. I have lived here, no, in this city for five years. What about number two? Option number two. Digo, pregunta number two. What option? They have been friends since they were children. Exactly. Exactly, guys. Yeah, that's right. That's the answer. What about number three? He has been on vacation two weeks, no? Two weeks. Mm-hmm. Exacto. For two weeks. Exactamente. What about number four? She has worked at the company. Since 2010, no? She has worked at the company since 2010. That's right, guys. Exactamente. Perfecto. What about number five? What about number five? We have known each other. Todos opcional. For a long time ago. Ya se confundieron. A ver, a ver, de nuevo, chicos. ¿Qué es? We have known each other for a long time or since a long time. Es la opción number A. Option number A. Option number eight. For a long time. Por un largo tiempo. No estoy especificando desde cuándo. Está especificando cuándo tiempo. Estoy diciendo que es una cantidad muy grande y que no lo puedo cuantificar. Mm-hmm. Entonces, es option number. Bueno. ¿No? Ok, chicos. Number six. I've walked this way. Mm-hmm. 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 He caminado por este camino, ¿no? Algo así dice. Since the sun rise. Exacto. Desde que se salió el sol, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Bien, chicos. Hasta ahí vendría a ser present perfect simple. ¿Hay dudas? Está fácil. Ya saben cuándo usar for. Ya saben cuándo usar since. Ya saben cuándo usar present perfect simple. Para continuar, si no, con lo que vendría a ser present perfect continuous. ¿Sí? Fácil, ¿no? Sí, no está complicado, me parece. Bien, 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 chicos. Ok, si algo queda al aire, chicos, y tienen miedo de preguntar, no se preocupen, pueden usar el chat. Y si aún así les da miedo, pues pueden usar lo que vendría a ser mi método, ¿no? Preguntarme solito. Entonces, se van, estudian solitos y por su cuenta van aprendiendo. Y ya si tienen dudas de las que no se logran, pues, solucionar, me dicen, y ya yo les ayudo, chicos, a la siguiente clase. No hay problema, no hay problema. Estamos para ayudarnos. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de present perfect continuous. Ok. Utilizamos el present perfect continuous para hablar de acciones que están continuando hasta el día de hoy. Digamos, ¿no? Digamos, digamos. Algunos de ustedes, todavía están en la universidad, comenzaron en la universidad el año 2022. Y hasta el día de hoy, pues, siguen yendo a la universidad, ¿no? Están en segundo año, les faltan tres años más. En esa situación, pueden usar present perfect continuous. Justamente para expresar ideas que han comenzado en algún punto, ¿no? Y las siguen haciendo hasta el momento de hoy. En el momento que lo están expresando, las siguen haciendo. Ok. Para eso, nos viene a servir present perfect continuous. Entonces, ya que sabemos cuándo usarlo, ahora vamos a ver cómo usarlo. Ok. Y para eso, pues, nos vamos a apoyar en lo que vendría a ser la forma general de este. Que vendría a ser muy parecida a los anteriores, ¿no? Vamos a tener un auxiliar, que vendría a ser have o has, ¿no? Un subject también. Pero en este caso, vamos a agregar lo que vendría a ser being, ¿ok? Que es el pasado participio del verbo to be, ¿ok? Y luego vamos a aumentar el verbo en su forma de ing. Acá lo pueden ver. Como les estaba comentando. Primero, comienzan con subject. Aumentan have o has, dependiendo del subject que van a tener. Aumentan being y luego el verbo en su forma de ing. Por ejemplo, para statement form, acá tendríamos el subject. Aumentamos el auxiliar que vendría a ser have o has, dependiendo del subject que vamos a tener. Aumentamos being, ¿no? Que va a ser necesario para este tense que vamos a tener acá. Y luego vamos a aumentar el verbo en su forma de ing. ¿Ok? Por ejemplo, verbos, a ver, con ing. Taking, reading, having incluso. Thinking, ¿no? Thinking, reading, ya está. Walking, ¿no? Su forma de ing, chicos. O sea, van a tener que aumentarle el ing a cada uno de esos verbos para poder expresar present perfect continuous ideas. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos con lo que vendría a ser negative form. En el caso de negative form, tienen que ser lo mismo. Agregar un not después del auxiliar. ¿Ok? Ajá, exactamente, Brisa. Ajá. Esa sería la traducción más cercana. He estado, hemos estado, ¿no? Ajá. Exactamente, exactamente, Brisa. Bien, volviendo al tema. En este caso, vamos a tener que agregar un not después del auxiliar. ¿Ok? Para expresar ideas en negativos, vamos a tener que aumentar un not. Y ese not siempre tiene que ir después del auxiliar, que en este caso es have o has. ¿Ok, chicos? Entonces, lo más probable es que en cada caso vamos a tener un have not o un has not. ¿Ok, chicos? Bien, luego de eso recién vendría el bin. Bin acá, bin acá tal vez, ¿no? Lo que no está bien es, por ejemplo, poner have been not. Has been not. O has been not. ¿Ok, chicos? Esto es normalmente incorrecto, chicos. ¿Ok? Este not tiene que ir sí o sí normalmente después del auxiliar que estamos viendo acá. Por ejemplo, I haven't been traveling. We haven't been traveling. ¿No? Ya, si desean, lo pueden contraer, chicos. No hay ningún problema. Bien, sigamos con Question 4. En este caso, tienen que aplicar la misma regla de los que hemos ya visto desde hace rato. Invertir. Vamos a poner el auxiliar. Luego el subject. Y luego vamos a poner el bin junto con el verbo en su forma de ing más el complemento. Entonces, tendríamos. Vamos a reducir la letra. Creo que está un poco grande. Vamos a tener have o has. ¿No? Híjoles. Have, has. Vamos a aumentar lo que vendría a ser. ¿No? El subject. ¿No, chicos? Vamos a aumentar un subject. Y luego de eso vamos a aumentar el bin. ¿Ok? El bin. Y luego de eso vamos a aumentar el verbo en su forma de ing más el complemento. Una vez formamos eso, ya tenemos completamente todo. Correspondiente a Question 4. ¿Ok? Entonces, recuerden. Have o has aumenta lo que es el subject. Luego aumenta lo que es el bin. Y luego aumenta lo que es el ing. El verbo en su forma de ing más el complemento. Y ya, chicos, eso vendría a ser exactamente lo que trata Present Perfect Continuous. Ok. Dato extra. Dato extra. Present Perfect Simple. Nosotros vendríamos a utilizar también en algunos casos cuando queremos expresar el número de veces o el número de cosas que hemos hecho. Ok. Mientras que el Present Perfect Continuous nos ayuda a enfasar o hacer un mayor énfasis en la duración de alguna actividad que hayamos hecho. Ok, chicos. Por ejemplo, por ejemplo, digamos que yo quiero usar el Present Perfect Simple, ¿no? Para decir, oye, ¿sabes qué? Este fin de semana, este semana hice dos ensayos, ¿no? Dos ensayos escritos. Ok. Acá, por ejemplo, podríamos expresarlo como eso, ¿no? I've written two essays this week, ¿no? Acá, si ustedes usan Present Perfect Simple, ¿no? Van a poder enfatizar el hecho de que han hecho dos ensayos, ¿ok? Justamente para eso nos sirve también, para enfatizar la cantidad de ensayos que nosotros hemos hecho, la cantidad de escrituras que hemos hecho, de solicitudes. Lo que sea que quieran expresar en formatos de cantidades, pueden usar Present Perfect Simple. Mientras que si ustedes quieren enfatizar la duración, ¿no? Mientras que si ustedes quieren enfatizar la duración, tendrían que usar Present Perfect Continuous. Como por ejemplo, I have been working here for five years. No, en este caso se enfatiza demasiado más esta parte de acá. For five years, I've been working on this place, ¿no? En este lugar he estado trabajando por cinco años, ¿no? Ok. Bien, bien. Continuemos. Bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Dígame, José, ¿qué pasó? Y el Synths. Justamente Synths estamos viendo más atrás, pero me parece que acá también lo vamos a ver un poquito más. Ajá, ajá. Claro que sí. De hecho, lo puedes usar en cualquiera de los Tenses, siempre y cuando tenga una lógica. Pero ya desde sí te voy explicando que for viene a ser usado cuando nosotros queremos hablar, pues, de la cantidad de tiempo, es para explicar desde cuándo, ¿ok? Ah, Maricela nos comete que los micros están desactivados. Ahorita los activo, no te preocupes. Acá, ¿qué tal si hacemos un poquito de speaking? Hacemos un poquito de speaking, terminando de responderlos. A ver, a ver si se animan, ¿ya? Eh, Natividad nos pregunta, ¿cómo se pronuncia en el Synths en inglés? Se pronuncia en S6. S6. Ajá. Bien, bien, perfecto. Muy bien, chicos, si tienen dudas de lo que sea, aunque no sea de eso, incluso, si hay problemas en el corazón, pues, acá estoy yo, pregúntenme. No hay problema. Ok, ¿qué más nos dice acá? En el Present Perfect Things, ¿por qué en el continuo uso for? No, 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 no tiene nada que ver uno con el otro, José, no tiene nada que ver el uno con el otro. Eh, como te vuelvo a comentar, el Synths, wherefore, lo puedes usar en cualquiera de los tenses que tú quieras, sin embargo, tiene que tener cierta lógica. Entonces, agarrando esa lógica, normalmente lo que pasa es que en Present Perfect Simple se ve demasiado, porque justamente son situaciones que comenzaron en el pasado y aún son verdad. O sea, que para tú justificar que una idea, una expresión es en Present Perfect Simple, normalmente tienes que explicarlas diciendo, mencionando desde cuándo las has comenzado o por cuánto tiempo las has hecho. Por eso, normalmente los vemos en estos casos de Present Perfect Simple, el for y el since. A ver, no se podría utilizar en el since, en el for, o sí, since y for son completamente diferentes, como te digo, since vendría a ser desde cuándo, desde alguna acción, desde alguna actividad, y el for para explicar cuánto tiempo. Ajá, Ashley nos vuelve a preguntar, a ver, acá también vamos a ver for, también se usa for acá, no te preocupes, en Present Perfect Continuous podemos usar for y since también, José. A ver, for se usa, como les estaba comentando, para expresar por cuánto tiempo han estado haciendo una actividad. ¿La han estado haciendo por cinco años? Usen for. ¿La han estado haciendo por más de diez años? Usen for. ¿La han estado haciendo por tres horas? For. Siempre y cuando vayan a expresar cantidades de tiempo, usan for. Pero, si ustedes van a hablar de una idea, y esta idea requiere de una actividad extra, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo a la universidad desde el dos mil diez. Desde el dos mil diez es, en este caso, pues, otra actividad extra. Esa es información adicional que nos sirve, nosotros, para completar nuestra idea en general. Entonces, como yo voy a tener que considerarla, tendría que incluir un since. ¿Ok? Básicamente, si sientes que lo requieres, usas for. Si no lo requieres, no lo uses, no hay problema. Puedes usar for, since, cualquiera de las dos opciones, siempre y cuando tengan lógica. En tema del celular, no estoy tan seguro, Marisol, no estoy tan seguro. Tendrías que verificarlo. Te facilito el enlace para que lo puedas intentar abrir desde tu celular. Es la única forma que veo de comprobarla. Ya, a ver, mientras lo voy buscando acá. Vamos a ver los ejercicios, a ver, a ver, les había puesto los ejercicios acá. Aquí está, a ver, games de ESL. Vamos a pasarle a Marisol. Ahí está. Hay muchos juegos, ¿ok? Hay muchos juegos. Hay de vocabulario, de grammar, hay un poco de meses, partes del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo puedes jugar, pues ya no importa. Las vas a tener que jugar con nosotros, Marisol. Ok, genial, genial, genial. Ok, José Sura, espero que le haya quedado claro. La verdad, no te hagas muchos boliches. No es como For y el Sin simplemente se restringen para expresar ideas en lo que vendría a ser Present Perfect Continuous o Present Perfect Simple, sino que va más a función de si en realidad lo necesitas. Solamente que For y Sin se usan comúnmente cuando expresamos estos tenses. Así de simple desafío. Ok, entonces vamos a comenzar. Voy a poner los números. Dos, tres, cuatro, seis, siete y ocho. Ok, what about number one, guys? She has been learning Spanish for three years. Exacto, bien, bien. What about option number two? Two, they have been working on the project since last week. Mm-hmm, mm-hmm. Number three. He has been, no? Exacto. He has been playing tennis for two hours. Exacto, perfecto. Number four. We have been starting for the exam all morning. Exacto, have been, ¿no? Muy bien, chicos. What about number five? She has been waiting for the bus for 20 minutes? Yes, or she was waiting. En ese caso, como tenemos que completar las cosas. Comprison perfect continuous, tendría que ser has been. Okay, ¿qué más? Number six. I have been, no? I have been reading this book for a month. Exactamente. What about number seven? What about number seven, guys? Option letter B, okay. They have been living in this house for 10 years. Exactly. And what about the last one? Mm-hmm. He has been looking for his kids all day. Exactamente. Exactamente. Muy bien, chicos. Bien hecho, bien hecho. Okay, acá tenemos una manito levantada. Geraldine Guaira, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, alguna cosa que no le queda bien claro, tal vez? No hay problema. Pregunte, pregunte. O no hay dudas. Okay, chicos. Si es que, pues, es una falsa alarma, voy a necesitar voluntarios a ver quiénes quieren leer las oraciones completados, completando las ideas, ¿no? Con las opciones. A ver, levanten la mano. Si quieren participar, les voy a dar acceso al micrófono. Si no quieren participar, pues, no hay problema y seguimos nomás con los ejercicios. A ver, ¿hay alguien que se anima? Voy a darles... 10 segundos. Si alguien se anima, levanten la mano. No, pongan como levantar la mano. Si no, no hay problema, chicos. Acá. Ahí está. Okay. Entonces, vamos a habilitar los micrófonos. Bien, perfecto. Vamos a darle chance a Brendan Guaman. Brendan Guaman, ayudanos leyendo estos 13K. Los 13K. ¿Está? Ya pueden abrir el micrófono, me imagino. No me digan que no. Sí, ya pueden ver el micrófono. Acá está. ¿Sí? Agrivarse el micrófono. Sí, sí, dale. ¿No puede, creo? Okay. Ahí está, aprende. Okay, okay. She has been learning Spanish for three years. ¿She me escuchó? Sí, 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 perfecto. La una, la dos y la tres, por favor. They have been working on the project size last week. He has been playing tennis for two years. First, excuse me. O sea, tres cuadrados para cada uno. Sí, Brendan, perfecto, perfecto. Acá va a tener que hacer two hours. ¿Pres up? Oh, tres. Lo que ha escrito son cuatro. Y al otro le has marcado dos. Tienes que marcarle la misma cara. Ay, creo que te estaban soplando las respuestas. No, mentira, mentira. Okay, sigamos, sigamos con Marisol. A ver, Marisol, de la cuatro hasta la seis, por favor. We have been studying for ten exams a morning. Yes, has been waiting for ten hours for twenty minutes. I have been reading this book for a month. Exactamente, Marisol, exactamente. Detallitos, detallitos. A ver, acá, esta palabrita de acá vendría a ser waiting. Waiting. Pero eso, que he hecho Marisol. Ajá. Waiting, muy bien. Ok, ok. Continuemos con... A ver, tenemos a Christopher. De las seis a la ocho, por favor, amigo. Sigan levantando sus manitos. A ver, no hay problema, chicos. ¿Está Christopher? Ahí está. I have been reading this book for a month. They have been living in this house for ten years. He has been looking for his case as they. Ajá, exactamente, Christopher. Perfecto, perfecto. Sigamos con Sammy Díaz. A ver, Sammy Díaz, la uno y la dos. Ya. She has been learning Spanish for three years. Ajá, ajá. La siguiente. They have been working on the project since last week. Ajá, exactamente, Sammy. Bien, bien hecho. Ok. Sofía Hoyos, tres y cuatro. Ok, teacher. He has been playing tennis for two hours. We have been studying for the exam all morning. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Exactamente, exactamente. Bien hecho, Sofía. Bien hecho. Ok. Cinco y seis. Vamos a darle chance a Miriam. A ver, Miriam. Miriam. She has been waiting for the bus for twenty minutes. And has been reading this book for a month. Ajá. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, Miriam. Ok, ok. Sigamos con Maribel Oskata. Está Maribel Oskata. Sí, 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 ¿se escuchó? ¿Se me escuchó? Sí, sí, perfecto. They have been living in their house for ten years. He has been looking for his kids all day. Ajá, exactamente. He has been looking for his kids all day. Exactamente. Bien, bien. Entonces, chicos, acá también en Present Perfect Continuous podemos usar four sins. Ok. Nos llevan boliches. También podemos utilizarlos. Ok. Bien. ¿Qué más? Tenemos más ejercicios. Ok, a ver. Tan, que te can, te can, te can, te can. Lo vamos pegando y está. A ver, chicos, acá tenemos que completar las oraciones usando Present Perfect Continuous y también tenemos que utilizar el verbo que está en paréntesis. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el primero? They have been studying for English for two hours. ¿No, chicos? Exactamente. They have been studying English for two hours. A ver, varios se quieren unir. Ya se unieron. Perfecto. Ok, chicos. Todos por el chat. Todos por el chat. She has been working at the company since 2015. Mm-hmm. Mm-hmm. Seguinte. We have been waiting. We have been waiting for the bus for 20 minutes. What about this? He has been learning to play the guitar for three months, no? He has been learning how to play the guitar for three months. What about this one? They have been traveling around Europe since last summer. Mm-hmm. Y acá. Mm-hmm. Mm-hmm. Has been exercising every day for a week. Exactamente, chicos. Muy bien. Muy bien. Ok, chicos. Hasta ahí. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Sino para comenzar con lo que vendría a ser models? ¿Hay dudas con eso, chicos? ¿Sino podemos comenzar? ¿Fácil? ¿No fácil? ¿Fácilito, no? Sí. Ok, ok, ok. Ok. Vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser models. Ok. Los models son un tipo especial de verbos auxiliares que se utilizan para expresar diferentes grados de habilidad, permiso, posibilidad, solicitud, sugerencia y obligación en inglés. Ok, chicos. Normalmente, pues, bueno, acá ya les he enlistado, ¿no? Les he puesto casi todas las palabras que me parece que son modales, ¿no? Está can, está might, está will, está shall, must, could, might, would, and should. ¿No, chicos? Ok. Al lado derecho van a poder ver sus formas negativas, ¿no? Algunos están contraídos y algunos otros no. Como, por ejemplo, el caso de may not. Ok, chicos. May not, por si acaso, no se puede contraer. Ahora, bien, pero hoy día vamos a ver un poquito más a detalle de lo que vendría a ser must y también may y might. Ok, chicos. Entonces, vamos a comenzar con must. Must. ¿Cuándo utilicemos must? Cuando nosotros tenemos que hablar de obligaciones genéricas, pasadas, presentes y futuras. O también cuando tenemos una alta certeza sobre algo. Ok. Bien. Ahora, ¿cuándo vamos a usar must? Como les estaba diciendo, pues, justamente para ver eso. Ahora, ¿cómo lo usamos? La idea es cómo lo usamos. En este caso, pues, es muy fácil. La verdad, es muy fácil. Simplemente tienen que tener el subject. Luego aumentan el modal que ustedes van a tener. Puede ser might, puede ser might, puede ser can, could, ¿no? Y luego van a tener que escribir el verbo en su forma de very infinitive. Ok. Por ejemplo, eso podría ser el subject, ¿no? I, you, he, she, it, will you, they. Luego aumentamos el modal y luego el verbo en su forma de very infinitive. Ok. Very infinitive. Which means the base form of the verb. Ok. La forma base del verbo, chicos. La forma base del verbo. Geraldini nos preguntó, ¿a qué hora será publicado la clase? Ah, lo publican dentro de uno o dos días aproximadamente, Geraldini. Lo más probable es que lo puedas ver mañana en la noche. ¿Sí? Ajá. Ok. Y aquí le ponen un email, ¿no? Un email. Ejemplos. You must wear a helmet while riding a motorcycle, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, subject. You must, el modal correspondiente, ¿no? Y wear. No hay wearing, no hay war, ¿no? En este caso tenemos el verbo en su forma de very infinitive. Ok, chicos. Y luego, pues, la información extra. ¿Qué más? Students. No. No. Students must complete their assignments before the deadline. ¿No? Subject. Model. Verbo en su forma de very infinitive. Y luego, información adicional. Ok. Ahora, esto de acá. Vamos al cuadrito verde. A ver. Vamos a eslozarlo. Lo llevamos al paint. ¿De qué nos está hablando? A ver. El primer punto. We are more likely to use must for personal obligation. Making our own decision about what we must do. Have to for external obligation. ¿Qué significa esto en español? Que está en China. Vamos a usar must cuando hablamos de obligaciones personales. Ok. Y have to cuando vamos a hablar de obligaciones externas. Entonces, si yo me quiero obligar a mí mismo de alguna cosa, voy a usar must. Mientras que si yo quiero obligar tal vez a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi enamorada, lo que sea, de hacer algo, es más conveniente usar have to. Ok, chicos. Bien. ¿Qué más? Más, en cuanto a preguntas, es demasiado formal. Ok. Y normalmente, pues, no se usa porque es medio complicado de acomodar. Entonces, lo mejor es usar have to. ¿No? Do you have to have a degree to be a journalist? Por ejemplo, quedaría mejor que digamos, do you must have a degree to be a journalist? ¿No? Suena demasiado formal. Por eso usamos have to. ¿Ok? Bien. Ahora, chicos, tenemos que escribir debajo de cada una de las imágenes, pues, un pequeño caption, una pequeña descripción. Un pequeño enunciado, pero usando must. Por ejemplo. You must not smoke here. Por ejemplo, ¿no? Debe ser de la primera. Ok, chicos. ¿Qué de la segunda? A ver. ¿Qué podría ir en la segunda opción? Que dice do not enter. Recuerden, ¿no? Que para nosotros expresar ideas con models, vamos a comenzar normalmente con el subject. Ok. Entonces, subject que va a ir, sí o sí es you. Luego, el model. En ese caso, pues, también es must. Y luego tenemos que poner el not, ¿no? Porque tenemos que negar, porque no queremos que entren, ¿no? You must not. Y luego el verbo. Ese verbo, ¿cómo está? En su forma de ver infinitive. You must not enter here. Por ejemplo, ¿no? Bien. A ver. La tercera y la cuarta, chicos. Ustedes mismos. Ustedes mismos son. A ver. You must not park. Ok. Pero si estás cerca, el asunto es que parking, acá vendría a ser verbo. Y para que una oración con un model tenga un verbo, es requisito de que ese verbo no tenga ing. O sea, no puedes poner parking. Ajá. Exactamente. Tendría que ser you must not park here. Ok. Parking vendría a estar mal. Recuerden, después de un model, el verbo a continuación siempre va a tener que estar en su forma base. Entonces, por ejemplo, parking, park. Ok. You must not park here. Ok, chicos. José Suraceli, usted dijo que tiene que ser interno, personal, en must y el have to es externo. Ajá. Exactamente. Exactamente. Sin embargo, estos son letreros. Son letreros. Son cosas comunes que ellos normalmente las expresan así. Lo mismo con los enunciados, José. Lo mismo con los enunciados. Los enunciados, por ejemplo, ellos siempre tienen la costumbre de escribirlo en mayúscula. Y aparte, normalmente, escritos en passive voice. Entonces, a veces esas reglas, pues, no se aplican. Ajá. Es un asunto, mira. La verdad, pues, te voy a ser honesto. El lenguaje es este... Hay como que reglas sueltas al aire. No todo está como que súper cuadrado, ¿no? Como tal vez son las matemáticas en la ingeniería. Ajá. Entonces, siempre van a haber excepciones en la regla, José. Ese va a ser el problema. Ajá. Entonces, sugerencias, si quieres, tal vez, este... No equivocarte cuando usar eso, cuando no ser el otro. Es conocer la cultura y empezar a rodearte como ellos hablan. Es la forma más fácil. Al menos a mí me funciona. En vez de estar necesariamente aprendiendo cada detalle gramatical de cada cosa. Ok. Último. Último. Ahora con los perritos, las mascotas. Ah, esta está medio compleja. Esta está medio compleja. Ok. Puede ser. Ajá. Jeffrey latino. Muy bien. You must not bring pets here. Exacto. Exacto. You must not bring pets here. Ajá. Ajá. Pueden cambiar el verbo, ¿no? En vez de allowed. ¿No? Pueden cambiarle. Ajá. Bien, chicos. Ok. Sigamos. Ahora vamos a ver might y may. Ok. Ok. La verdad, la mayoría de casos, pues, son intercambiables. Ok, chicos. La mayoría de casos son intercambiables. ¿Para qué nos sirven? Pues, para preguntar por permiso, ¿no? Permiso. ¿Puedo ir al baño? No. May I go to the bathroom. Can I go to the bathroom. Cualquiera de las dos opciones son válidas, chicos. No se hagan bolas. Sin embargo, might y may, pues, también nos sirven para hablar de probabilidades de un acontecimiento. Ok, chicos. Recuerden. Y chequen lo de azulito. May indica una posibilidad más fuerte. Y might indica una posibilidad más débil o remota. Ok. Si alguno, pues, quiere decir cuál es la diferencia, cuándo uso, cuál. Pues, más que nada, may vendría a ser una palabra que nosotros vamos a usar cuando queremos indicar posibilidades fuertes. Y might, cuando hay posibilidades débiles o remotas. Ok, chicos. También, may se usa normalmente en preguntas. Normalmente. Siempre hay excepciones en la regla. Pero, como regla general, may se usa normalmente en preguntas. Ok. Entonces, como es un modal, va a tener la misma estructura gramatical que los anteriores. Van a tener un subject. Luego van a tener que aumentar el modal. Y luego van a tener que aumentar el verbo en su forma de ver infinitive. Write, take, run, hear, run, listen, lift. Por ejemplo, ¿no? La forma de base. La forma base del verbo, chicos. Ni un ing, ni una idea al final, ni una variación. La forma base. Ok. Ejemplos. She may come to the party tonight. Otro. It might rain later this afternoon. Ok, chicos. Acá chequen. Subject. She may. No. May vendría a ser, pues, el modal que vamos a tener. Y come vendría a ser el verbo correspondiente. She may come to the party tonight. Si se dan cuenta, come está como ver infinitive. Ok. Otro. Rain. It might rain later this afternoon. It vendría a ser subject again. Might vendría a ser el modal. Y rain vendría a ser, pues, el verbo en su forma de ver infinitive. Ok. ¿Qué más? Ejercicios. Eso no vamos a hacer. Eso no vamos a hacer, chicos. De frente. Recuerden que nos queda poco tiempo ya para el vocabulario. A ver. ¿Solo tengo esas dos imágenes? Ah, perfecto. Mejor todavía. Ya. Bien. Chicos. Ahora. Nos está preguntando acá. Pues, para prover, ¿no? Un pequeño caption. Usando may or might. ¿No? Para expresar las posibilidades de acuerdo a las imágenes en vista. Por ejemplo. La primera imagen. Pues, vemos los negruzcos. Como si fuera ya a punto de llover. ¿No? Entonces, pues, sí. Podemos predecir algo, ¿no? Podemos predecir que, por ejemplo, va a llover, ¿no? Podríamos decir. It may. It might. ¿No? Puede ser muy sujeto al ojo del buen cubero. Sin embargo. A ver. Les ayudo con la primera. Acá Belin nos dice. Might. Ok. Ok. It might rain in few minutes. ¿No? Pueden usar might o may. ¿No? Es muy subjetivo, chicos. Muchos dicen. No, si va a llover. Estoy segura. ¿No? Pero otros dicen. Eh, tal vez. Tal vez. No están seguros. ¿No? Might. En el caso de que no estén tan seguros. Y may. En el que estén sí seguros. Apostarían su dinero que sí va a llover. Ok, chicos. Bien. Ahora. Hagamos otra pequeña descripción. En base a la chica que está viendo al lado derecho. Está llorando. Está triste. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué podemos explicar en base a una probabilidad? Una oración. She. Might. O may. ¿Cuál quieren usar? Might. O may. Ok. She may. O may. También los dos. Cualquiera de los dos. She might have gotten bad news. Ella puede haber recibido malas noticias. ¿No? Y por eso está llorando. She might have gotten bad news. Bien, chicos. Bien. ¿Qué más tenemos? Vocabulario. Bueno, chicos. Hasta ahí. Espero que no haya habido dudas. Espero que no haya dudas. Si hay dudas, no hay problema. Recuerden, chicos. No hay preguntas tontas. Si no, tontos que no preguntan, como decía mi abuelita. Así que si tienen dudas, pregunten. Si no, sigamos nomás. Marisol nos dice que en el pastel nos dice, está bien facilito. Ok, chicos. Entonces, continuemos con lo que vendría a ser vocabulario relacionado a time and work. Tiempo y trabajo. Ok. Primera palabra. Elapse. Transcurrir. Elapse. Segunda palabra. Overdue. Vencido o atrasado. La renta, tal vez. Un pago que no he hecho. Overdue. Siguiente. Prompt. Inmediato o puntual. Prompt. Siguiente. Headhunt. Cuando es la búsqueda de talento ejecutivo. Normalmente contratando de otras empresas. Hay algunas personas que son esas de relaciones humanas que van a ir buscando personas de otras empresas. Creo que se llaman cazadores de talento. Bueno, si te vamos a pagar más, ven acá a nuestra empresa. Te vamos a pagar más. Esa acción se conoce como headhunt. Ok. ¿Qué más? Ser despedido de un trabajo en inglés. Ok. Ser despedido de un trabajo, pues todos nos conocemos. El clásico fire. I just got fired from this company, man. Sin embargo, si nosotros queremos expresarlo con otra palabra, podemos usar sack. I got sacked by my boss. ¿No? Mi jefe me ha despedido. Bien. Otro. Phrasal verbs. Vamos con phrasal verbs. Knuckle down. Enfocarse o dedicarse a algo seriamente. Especialmente cuando debiste empezar momentos altos. ¿No? Ok. Es como ponerse las pilas. Ok, chicos. Siguiente. After procrastinating for weeks, I finally decided to knuckle down and finish my assignment. Siguiente. Press ahead. Continuar haciendo algo a pesar de las dificultades. Despite the challenges, the team decided to press ahead with the project to meet the deadline. Bien. ¿Qué más? Tide over. ¿No? Ayudar a alguien a sobrellevar un periodo difícil. Especialmente dándoles dinero. The savings he has allowed him to tide over the situation and overcome it. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Wind down. Terminar algo gradualmente. Ok. Relajarse después de un periodo de trabajo. Preocupación. Ok. Puede significar cualquiera de las dos cosas. Wind down. Puede significar terminar algo gradualmente. ¿No? Como canción de los ochentas. O relajarse después de un periodo de trabajo. Preocupación. After a long day of work, I like to wind down by taking a relaxing walk in the park. ¿Qué más? Work both ways. Tener un beneficio mutuo. ¿No? Mutual respect. An understanding in a team environment works both ways. Everyone needs to give and receive respect. Uh-huh. It worked like magic. ¿No? Funciona como magia. Por arte de magia. Justamente es eso. Cuando algo funciona excepcionalmente bien. Work like magic. This new medication works like magic. My headache disappeared within minutes. ¿Ok? Bien. Bien, chicos. Entonces, ya se sabe la mecánica. Básicamente es encontrar cada una de las palabras de acuerdo, ¿no? A cuál haga más lógica en cada una de las oraciones. Entonces, les voy a dar un minutito, ¿no? Para que puedan reflexionar. Hasta 9 y 15 con 15. ¿Ok, chicos? A ver. A ver. A ver. Ok, ok. Entonces, what about the first sentence, guys? What do you think is the right answer? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. The time quickly during holidays. No. Elapse vendría a ser transcurre. Ok, puede ser elapse. Pero recuerden que la palabra que vamos a colocar acá, tienen que colocarla en su forma correcta. Entonces, elapse, ¿va a secas o se tiene que modificar algo más? A ver. ¿Qué tal es elapsing? No puede ir elapsing, ¿no? Pero sí se modifica algo. Exactamente. Me falta una S. Elapses. ¿No? Present simple, ¿no, chicos? Un statement. The time elapses quickly during the holidays. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Number two. The rent payment is, and we need to settle it before the end of the week to avoid late fees. André nos dice overdue. Evelyn nos dice overdue. ¿Qué más? ¿Creen que es overdue? Muy bien. It's overdue. Maribel también dice overdue. Perfecto. Yes, that's right. The rent payment is overdue, and we need to settle it before the end of the week to avoid late fees. What about number three? Please, be for the meeting this afternoon. Mm-hmm. Mm-hmm. Seguimos. Be prompt. For the meeting this afternoon, no? Be prompt. Okay. What about the next one? Number four. The company is headhunting. Exacto. Headhunting for executive talent for the sales director position. Headhunting. Muy bien, muy bien, muy bien. What about number five? My friend got... Got what? Exacto. Sacked. My friend got sacked. My bro. He was coming late every time to the job place, ¿no? Ay, chicos, me siento cansado. No sé qué me ha pasado. Creo que me he enfermado. Bien, bien, bien. Van a haber voluntarios, chicos. Solo es para que puedan leer las oraciones. Si hay voluntarios. Genial. A ver, levanten la mano. ¿Quién no lloró un amor? Digo, ¿quién quiere participar? A ver, a ver, a ver. Si no, para continuar con los ejercicios que tenemos acá. Rezantes. Armonía 10. Dice Marisol. ¿Quién no lloró un amor? Eso creo que es de los hermanos Yaipen, Marisol. O eres de la clase de ayer que se hace en la discusión de... De ya sabes que... Ah, puede ser, puede ser. Ah, sí estabas. Ah, ya. No estabas... No estaban defendiendo al grupo cinco, ¿no? Espero que no, Marisol. Espero que no, espero que no. Algo, dice. Bueno, sí, hay que aceptar, ¿no? Cristian Yaipen canta muy bien. Pero el hecho de que canta bien, justamente ese es el problema, pues. No se siente como la cumbia de toda la vida, ¿no? Ese es el problema. Listo. Ok, eso lo dejamos luego. Para mañana, para mañana, para mañana. Ok, continuemos, chicos. Continuemos, continuemos, continuemos. Les voy a dar otro minutito. Otro minutito, chicos, para que puedan reflexionar. Ok, a ver. Hasta nueve y veinte. Un minuto. Vayan encontrando cuál va acá, cuál va allá. A ver, chicos. Gracias. Gracias. Ok chicos, entonces, what about the first one? After playing for a while, it's time to finish your homework. Yeah, exactamente. Knuckle down. ¿Dónde está? Acá está. Me falta una C, una K, una L y ya está. After playing for a while, it's time to knuckle down and finish your homework. Termina su tarea, chulo, malcriado. Bien. Siguiente. What about number two? During the renovation, we set up a temporary kitchen to until the main kitchen was completed. Exactamente. No. Number three. After a busy day, I like to, by reading a book before bed. Wind down. Ok, ok. Wind down. After a busy day, I like to wind down by reading a book before bed. Bien. Siguiente. The agreement is beneficial for both parties. It. Ya, hay falta algo, hay falta algo. A ver, chicos, ¿quién se da cuenta? Han atinado muy bien la frase, pero falta algo. Y a ver, pónganlo bien. Me voy a molestar, ¿ah? Me voy a molestar, ¿ah? Me voy a molestar, ¿cómo? Pues, chicos. Exactamente. Tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos. It works both ways by providing mutual benefits and responsibilities. Ley de la tercera persona. Si quieren buscarle la regla, pues, sí, la ley de la tercera persona, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pero a otros, pues, yo les diría que es más fácil ajustarse al oído, ¿eh? Con el oído nomás. Es como cuando van conduciendo un auto, no van viendo el acelerómetro, creo que se llama. ¿A cuántas revoluciones va, no? Si no, al oído, pum, mete en cambio, ¿no? Algo por ahí. Ok, chicos. Bien. Bien. ¿Qué hay de la última? Próxima. This new cleaning product, it removes things effortlessly. Works like magic. ¿Y por qué no sería work like magic? Brisa nos dice work. Ok, de esa frase work vendría a ser un verbo, ¿no? Ahora, work it. No me puedo decir work it. This new cleaning product worked like magic. Puede ser works, puede ser worked. Exactamente. Cualquiera de las dos opciones son reales. Pero creo que entra. Vamos a ponerle las dos para que nadie se pelee acá. Nadie se va a pelear el video acá. Ok, entonces puede ser works like magic. Work or worked like magic. Ok. ¿Por qué me están diciendo? Bien. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta de que esta es una oración en presente, ¿no? En presente o en pasado, simple. Ok. Siguiente. Una vez hemos identificado el tense, tenemos que identificar cuál es el verbo. En este caso, el verbo del primer clause vendría a ser work. Ok, chicos. Bien. Y el subject vendría a ser cleaning product, ¿no? Cleaning product, producto de limpieza. Entonces, como estamos en present simple o past simple, tenemos que adecuarnos a su estructura gramatical. Ok. Entonces, en el caso de present simple, se aumenta una S al verbo. Ok. Recuerden que este cleaning product, si es que no se dan cuenta, puede ser reemplazado por it, ¿no? Y cuando tenemos un verbo que es con it, con he, con she, podemos aumentarle y debemos aumentarle un S al verbo. Ok. Ok, chicos. Entonces, esa vendría a ser la explicación gramatical. Sin embargo, la que yo les recomiendo de toda la vida es al oído nomás, chicos, al oído nomás. Es más práctico. Bien. Entonces, chicos, esa vendría a ser la clase de hoy. Ok. Espero que les haya gustado. Espero que hayan podido entender. Más fácil de oído, Marisol. Es intermedio ahí. Es intermedio. Deben venir con cierta base. Y no está tan complicado, ¿eh? Colocar ejercicios bien fáciles, creo. ¿Ya? Entonces, chicos, tienen que ponerle sus ganitas. Tienen que ponerle sus ganitas. Ok. Ok, chicos. Chicos. Kahoot The Game. Sí. Ahorita, quédense con Lucía. Lucía les va a tener un pequeño juego. Así que, no se vayan. Les tiene una sorpresa. El televisor que se iba a sortear ayer, se va a sortear hoy día. No, mentira, chicos. Ya, chicos. Entonces, me paso a despedir, como es de costumbre. Regálame un like si les ha gustado la clase. Un dislike si odian a los pobres gatitos o bebés que no tienen la culpa de nada. Soy Jesús Torpoco. Paritec. Educación en tiempo real. Y me estoy despidiendo. Chicos, cuídense, cuídense. Ah, ¿tienen dudas? Christopher, coméntame. ¿Qué pasa? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? Ah, no te preocupes. Cuídense, Christopher. Cuídense, cuídense. Cuídense, Marisol, Rosemary, etcétera, etcétera. Nos vemos, Sergio. Nos vemos, nos vemos. Cuídense, chicos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!